¡Bravo controlado! ¡Bien! 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 Perdemos bravo Tomamos eco El enemigo ha tomado A Tomamos A He asegurado Aseguramos Delta Torreta Centinela lista para despliegue Delta controlado Aseguramos A Perdemos A El enemigo ha destruido tu torreta Centinela A asegurado Tomamos Charlie Perdemos A Hemos perdido eco El enemigo tiene alfa De controlado Perdemos A Tomamos A Tomamos A El enemigo ha tomado Charlie Eco controlado Perdemos D Tomamos A Hemos perdido D Avión espía hostil situado encima Ha controlado Múltiples contactos con aviones espía enemigos Múltiples aviones espía hostiles detectados Tomamos D Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido Aseguramos Charlie Un ataque enemigo Delta asegurado Hemos perdido tu mina de proximidad Múltiples aviones espía hostiles detectados Múltiples aviones espía Avión de contra espía hostil situado encima Charly controlado El enemigo tiene C Solicito aviones mía encima Hemos perdido alfa 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 Han destruido tu torreta centinela. Torreta centinela enemiga detectada en vuestra zona. Perdemos, Dead. Aseguramos, Charlie. C, controlado. Perdemos, Dead. El enemigo ha tomado, Dead. Avión espía enemigo en camino. Perdemos, Dead. Spetsnaz. Estáis hechos de otra parte. Tomamos, Bravo. Centinela lista para despliegue. El enemigo ha tomado, Dead. Paciencia de ayuda, enemigo encima. B, asegurado. Perdemos, Alpha. Hemos perdido, Alpha. Echo, asegurado. Perdemos, Dead. Baja por misil de crucero. Helicóptero de ataque hostil en camino. Aseguramos, A. Tomamos, C. El enemigo ha tomado, Echo. A todas las unidades, evacuación. Que no os cojan con vida. Las cosas no deberían haber salido. No, 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 no. Gracias por ver el video.